Noticias, la red social de Instagram desactivará las capturas de pantallas de fotos para luchar contra el chantaje sexual. Aquí tenemos toda esta información. Instagram anunció el lanzamiento de una campaña contra el chantaje relacionado con fotos o videos íntimos y advirtió que bloqueará las capturas de pantalla de imágenes enviadas por mensajería privada. El grupo estadounidense Meta busca así reforzar la lucha contra la sextorsión, que consiste en presionar a alguien amenazando con divulgar imágenes íntimas. En Instagram será imposible realizar capturas de pantalla de imágenes enviadas en vista única o revisión permitida a través de mensajes privados, incluso al abrirlas en una computadora, confirmó Meta. Además, la plataforma extenderá el uso del controlador de desnudos, una función que detecta automáticamente imágenes con contenido de desnudos recibidas por mensajería y las difumina. En abril, Meta había implementado una primera serie de medidas incluyendo un control reforzado en las cuentas de usuarios menores, que ven limitadas sus interacciones con cuentas sospechosas. El acceso de estas cuentas sospechosas a las listas de suscripciones y seguidores de los usuarios menores, que hasta ahora estaba restringido, será completamente bloqueado.